Hoy es 3 de noviembre, hoy se celebra nuestra separación de Colombia, 3 de noviembre de 1903 y hoy se cumplen 120 años de ese histórico momento en donde todos los panameños por fin somos libres libres entre comillas porque todavía el canal estaba siendo construido por los Estados Unidos de Norteamérica y no es hasta el 31, después de muchas luchas y conquistas y firmas de tratados que Panamá el 31 de diciembre de 1999 logra finalmente su independencia entonces a nivel nacional una sola bandera a partir de esa fecha, 31 de diciembre del 99 una sola bandera desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón en todo Panamá pero lamentablemente y por primera vez desde la época de la dictadura de Manuel Antonio Noriega en los años 80 no se había dado un estallido social como el que estamos viviendo hoy en día producto de nuestros gobernantes, no de un golpe de estado sino de nuestros gobernantes que toman malas decisiones en beneficio de oligarcas y empresarios que se hacen más ricos y le dan un poquito de su tajada a nuestros gobernantes 45 diputados tienen este país vuelto un caos, vuelto un desastre ¿Por qué hago este video? Porque me duele como panameño que un 3 de noviembre una fecha tan importante para todos nosotros los panameños estemos pasando por un momento por culpa de los que le dimos el voto hoy estamos viendo en las imágenes que estás viendo aquí ahorita al presidente de la república y a su vicepresidente a sus ministros y algunos de la bancada del PRD partido gobernante desde la cabeza o sea la presidencia hasta mayoría planadora en la asamblea y también algunos que son PRD que están en la Corte Suprema de Justicia sí porque presidentes pueden elegir uno o dos si no me equivoco magistrados de la Corte Suprema ese es un derecho constitucional entonces el PRD gobierna totalmente este país y el PRD, este partido, tiene sumido en totalmente caos a mi país Panamá como panameño me duele mucho celebrar un 3 de noviembre de esta forma realmente hay muy poco que celebrar porque los próceres de la patria deberían estar revolcándose en sus tumbas en estos momentos por ver, por todos los que sacrificaron por el Cholo Victoriano por Urracá en la época de la conquista por Belisario Porras y muchos otros grandes panameños como Ascanio los Semena verdad, que dieron su vida por la soberanía de este país hoy en día estamos pasando lo que estamos pasando como panameño me duele soy muy patriota amo mi país y me encanta hacer videos de mi país y de las cosas que pasan en el mundo pero yo no podía pasar por alto una fecha como esta viendo como me duele como me duele que nuestros gobernantes tengan el país sumido en el caos en el estallido social que estamos viviendo en este momento me duele mucho mi país la culpa no la tiene Panamá sino los que están gobernando entonces tenemos un compromiso a la hora de elegir a estas personas en las próximas elecciones así que este es el mensaje que yo le doy como panameño que nos preocupemos más y veamos un poquito más quienes son las personas que queremos para nuestro país porque realmente es muy triste y muy lamentable que un 3 de noviembre no hayan desfiles de estudiantes y de organizaciones cívicas haciéndole honor a la patria y que estemos sumidos en un caos como el que estamos viviendo hoy en día de todas maneras feliz 3 de noviembre viva Panamá y nos vemos en la próxima you know ¡Gracias!